Hola, somos el Grupo Cuarto B del Instituto I.S. Pilar Lorengar de Zaragoza y nos vamos a presentar al concurso FENANOMENOS con nuestro proyecto del Nano Velcro. Ahora vamos a hacer la presentación del grupo. Yo me llamo Antonio. Yo soy Laura. Yo Marta. Yo Héctor. Y Alejandra. Yo me llamo Daniel. Yo Anca. Nuestra idea de usar los Nano Velcro es para medir los niveles de grupos a la sangre de las personas diabéticas y así poder saber las niveles de insulina que tienen que administrarse. La medición de concentración de glucosa en la sangre es para muchos pacientes con diabetes una fuente de molestia y dolor, ya que tienen que extraer sangre de su dedo varias veces al día. La cantidad de sangre necesaria para obtener una medición correcta depende del tamaño del sensor. Si fuéramos capaces de disminuir el tamaño del sensor, el proceso podría volverse mucho menos incómodo. De ahí nuestra idea de unos nanosensores para la glucosa. El Nano Velcro mediría los niveles de glucosa en la sangre.